Ofendiditos del cine, haters del mundo, venid a mí. Eso sí, os tomáis o una valeriana o dos. Y a ti que te gusta el cine, quédate, porque este vídeo te interesa. Y es butaqueros y butaqueras, sé, sé que tenía que hacer un break de vídeos hasta septiembre. Pero es que no me puedo aguantar, ¿vale? Me puede el hype. Y aparte es que últimamente tengo que lidiar con cada personaje que lo vais a flipar, ¿eh? Ahora os lo cuento. Hoy interrumpo mis vacaciones para hablaros de un tema un poquito delicado, ¿eh? Hoy hablamos de los ofendidos o las inocentes víctimas de este cine. Del cine, qué malo es el cine. Gente que se ofende sobremanera porque el director de turno, pues, ha hecho una película que no le ha gustado. Porque se ha cargado su saga favorita. Porque una frase que salía en el tráiler no sale en la película. Porque ha pagado 8 euros para ver una película que ha costado 100 millones y no se ha hecho como a él. ¿Vale? Le gustaría que se hiciera. Y ha pagado 8 euros, ¿eh? Cuidado, qué injusticia. Pues hablaremos de esta gente, así que agárrate, ¿eh? Que se viene vídeo con curvas. Oye, este vídeo no va dedicado a ti, ¿vale? Aunque tengas una opinión diferente a la película, la mía. De hecho, me mola que tengas una opinión diferente, ¿vale? Aclarado esto, al lío. ¿Y por qué he decidido hacer este vídeo? Pues por tres motivos. Uno, la semana pasada subí al canal un vídeo con mi crítica a Alien Romulus, explicando lo que a mí me había parecido Alien Romulus. A mí me había parecido. Que me encantó, ¿eh? Pero si a ti no te ha gustado, no pasa nada, repito. Igualmente, empecé a recibir por redes sociales un montón de feedback variopinto. Y dentro de esta variedad recibí mensajes que incluso me faltaban al respeto. Por no coincidir, ¿vale? En la valoración de la película. Cuidado. Por cierto, la gran mayoría de mensajes por Instagram, ¿eh? Que aprovecho para decir que tenemos Instagram, así que síguenos. Es muy fácil encontrarnos. Igualmente, aquí, en la descripción del vídeo, tienes el link. Motivo 2. Porque estas actitudes veo que se están repitiendo muchísimo últimamente en redes sociales. Y da bastante pena y bastante vergüenza ajena, ¿eh? Ver como gente sin conocerse, se faltan al respeto, se insultan, porque no coinciden en la opinión sobre una película. No pasa nada. Y motivo 3. Porque os quiero ayudar, ofendiditos del cine. Y si os quedáis hasta el final del vídeo, veréis, ¿eh? Como sanáis. Como salís reconfortados y con una tranquilidad zen, que lo vais a flipar. En paz con vosotros mismos. Así que, sigamos. Sobre Alien Romulus, no me enrollaré mucho, ¿eh? Tenéis mi opinión en este vídeo que colgué la semana pasada. Y por mucha gente enfadada que me haya escrito mi opinión, sigue siendo la misma. Lo dicho, aquí tienes el vídeo. Pero lo que sí que vamos a hacer es leer y responder algunos de los mensajes que he recibido. Así, como novedad, ¿eh? Como si fuera un consultorio. Y no tendría que proteger, ¿vale? Los nombres de estos usuarios. Aún así no voy a poner nombres, porque yo no quiero ninguna guerra. Porque el motivo de dicha guerra sería una tontería inhumana. Así que, aunque muchos de vosotros no tengáis educación en Butaca 84, sí la tenemos. Y vamos a proteger vuestra identidad, ¿eh? No os preocupéis que no va a haber quema de brujas. Os leo el primer mensaje, que vais a flipar. A ver, la peli es basura. Mejor dedícate a otra cosa. Das pena. Así, ¿eh? Sin un hola como estás ni nada, ¿eh? Amigo hater, le voy a responder y hablándole de usted, ¿eh? Yo respeto que no le gustará la película, pero respete usted que a mí sí me gustará. En referencia a lo que me tengo que dedicar o no me tengo que dedicar, déjeme decidirlo a mí, ¿eh? Si no le es mucha molestia, ¿eh? Y sobre lo de dar pena o no, ahí no puedo ayudarle, no lo sé. Pero igualmente le aconsejo que mire otros canales, ¿vale? Hay un montón de creadores de contenido que seguro que hay alguno que encaja con sus gustos. Un saludo. A todo esto y una vez ya viéndole respondido a esta persona, le diría, ¿vale la pena? ¿Eh? Enemistarte conmigo. Dedicar tu tiempo a escribirme este berrinche que llevas, porque está claro que estás enfadado. Ya sea con la película o con lo que sea. ¿Merece la pena, de verdad? Recuerda que todo este berrinche te viene porque hay una película que no te ha gustado y a mí sí. No lo sé, compañero. Dale una vuelta. Next. Segundo mensaje. Este, este es buenísimo, ¿eh? Atender. Dice, dice, atiende. Soy fan de toda la vida de las películas de Alien. No me hace falta ver la peli para decir que es mala. Cuidado, ¿eh? Vi el tráiler y tengo suficiente. Un moñigo de película. Mi hermana irá mañana a verla. Saludos. Amigo mío, ¿qué puedo responderte yo sobre eso? ¿Conoces a estos dos? Pues están buscando gente y sobre todo gente con superpoderes como tú. Es maravilloso que viendo un tráiler de dos minutos puedas juzgar completamente una película de dos horas. La evidencia es un poder increíble. De hecho, muy demandado últimamente. De verdad, y os lo digo de corazón, que yo flipo un poco, ¿eh? Ya no solo por lo de la evidencia, los poderes. No, no, no. Sino por la estructura del mensaje, ¿eh? Atender. Uno. Me presento. Soy fan. Dos. Soy adivino. ¿Vale? Bendiciones. Tres. Mi hermana va a verla no sé qué día. Saludos. Que lo de la primera y la segunda parte viene, ¿eh? Pero lo de la tercera parte, eso de la hermana y los saludos, a mí me ha pillado un poco, ¿eh? Como decíamos en otro vídeo, eso es Ronaldinear, ¿eh? Va ahí con la pelota y parece que va para la derecha y para la izquierda, ¿eh? Vaya regate, ¿eh? No te lo esperabas. Mira, mirad, con este butaquero sí que pude hablar, ¿vale? Porque encima, desde el respeto, pues había buen rollo y estuvimos hablando largo y tendido, ¿vale? Básicamente le invité a ir al cine a ver la peli y más si era fan de las películas de Alien. No puedes decirme que una película es mala si no la has visto. Y este butaquero me prometió que iría a verla y que me diría lo que le pareció. De momento no ha dicho nada, ¿eh? Pero bueno, yo espero el mensaje. Que me gusta hablar con vosotros de películas. Habladme en los comentarios, coña, que yo respondo. ¡Hablemos de cine, todos amigos! Next. Tercer mensaje. Este también me sorprendió. Dice lo siguiente. Si no sale Ripley, no es Alien. No la veré. Amigo mío, entiendo que te guste el personaje. A mí también me gusta mucho. Pero también entiendo que el lore de Alien es lo suficientemente amplio. Personajes, especies, planetas, espacios. El rollo de la corporación lo suficientemente grande, como te decía, para poder avanzar y hacer otras pelis. Sin Ripley, sin Ripley. Dejando a Ripley en paz, hombre, que descanse. Aparte, ya sinceramente te voy a decir una cosa. Si ese es el motivo por el que no vas a ver la película, tío, ¿sabes? No seas cabezón. Que a lo mejor te estás perdiendo por cabezón una película que mola mucho o que te gusta mucho. No eres más fan o menos fan de Ripley por ir a ver esta película. Este credo que te has autoimpuesto, o sea, no te lo está vigilando nadie, ¿vale? No hay un carnet oficial de fan de Alien que si vas a ver esta película te lo rompen. El cine es eso, es experimentar, ¿eh? Ves que a lo mejor te mola y a lo mejor no. Pero bueno, lo habrás experimentado, lo sabrás tú. Y el último mensaje que vamos a responder hoy, ¿eh? Y este, cuidado, ¿eh? Cuidado con este mensaje. Dice, por tu culpa he ido esta tarde a verla. Me ha jodido la semana. Gracias por nada. Aquí encima pasó algo heavy, ¿eh? Que yo le contesté con un emoji riendo porque pensaba que me estaba troleando y el usuario reaccionó fatal, insultándome y faltándome al respeto, cosa que no respondí y procedí a bloquearlo. Aún así, y aunque tu actitud no lo merece, te voy a responder por aquí. Amigo mío, espero que estés bien. Eso lo primero. Y espero que tu semana no haya sido un infierno por culpa de Alien Romulus, ¿vale? Bueno, y mucho menos por culpa mía. Lamento que no te gustara la película, pero igualmente creo que deberías arreglar alguna cosilla en tu vida. Porque si realmente ver esta película y que no te gustara te ha jodido la semana, quizás lo hayas normalizado, ¿vale? Pero normal no es. La decisión de ir al cine es y será siempre tuya. Yo lo único que dije es que la película me gusta. Me gustó y os invito a ir al cine siempre, sea una buena película o una mala. Hay que ir al cine porque nos vamos a quedar sin. Pero bueno, también puedes no ir, ¿eh? No voy a ser el responsable de si te gusta una película o no. Espero que hayas canalizado esa rabia y esa frustración en algo positivo, ¿vale? Yo te digo, antes de liarla, ¿vale? A mí me ayuda mucho la técnica esta de respirar tres veces, de hacer... Tres veces. Y mira, vamos a hacer una cosa y me comprometo aquí delante de todo el mundo, ¿eh? Esta semana te voy a desbloquear y voy a intentar hablar contigo, ¿vale? Espero que estés más receptivo y si necesitas ayuda, si hay algo que te preocupa o estás cabreado por algo, hablemos, ¿vale? Intentaré ayudarte. Si necesitas un cable, ¿vale? De lo que sea, estoy aquí para dártelo. Y eso quiero que quede muy claro, ¿vale? Que esto es una comunidad y aquí nos ayudamos los unos a los otros. Esto es una comunidad sana y unida. Dicho esto, llevas mucho rato viendo el vídeo. Si estás suscrito, bien. Pero si no estás suscrito, mal, tío. ¿Qué te cuesta? Tenéis el botón ahí que pone suscribirse al canal, pum, darle que es gratis. Y podrás escuchar al tío este, incluso podrás enviarme tu hate ahí a top. No, eso no, ¿eh? Por favor, más hate, no. Que os lo digo en serio, esta semana he tenido hate para todo el mes, ¿eh? Qué poder esta película de Alien Romulus, ¿eh? Jolín. Que le he ido cuatro mensajes, pero tengo unos cuantos, ¿eh? Lo dicho, al igual que con el comentario anterior, yo os quiero ayudar, ¿vale? Vosotros haters de cine, ofendidos. Así que os he preparado una guía rápida y fácil, ¿vale? Para ir al cine y no salir quemando containers. Para ir a ver una película que no te guste, ¿vale? Y puedas cenar o dormir en tu casa, ¿vale? Y no en el calabozo de una comisaría. Y esta guía se llama Relax, es solo cine. Vayamos por puntos. Punto uno. Falsas expectativas. Olvídate de trailers, de opiniones ajenas. Que si el frutero te ha dicho no sé qué. Que si el director la última película suya no me gustó. Esta es una película distinta, ¿vale? Ir al cine tiene que ser una fiesta, ¿eh? ¿Os acordáis cuando ir al cine era como un premio a la semana? Como un evento. Voy a ver esa peli, pero ya sé que no me gustará. ¿Pero esto qué es? ¿Que tenemos superpoderes como el butaquero de antes, o qué? Vamos a ver arte y en la forma en la que más nos gusta, ¿vale? Ir con amigos, disfrutar de la película, dejaros llevar que esto es cine. ¡Esto es el cine! Y después, si no te gusta la película, pues a por otra. Quizá la siguiente se convierta en tu película favorita. Y es que el cine son emociones, es experimentar. Es descubrir, es la libertad. Si vamos a la sala con prejuicios, seguramente no podamos disfrutar de nuestra pasión. Y repito, de nuestra pasión. El cine. Punto número dos. No compares. Fíjate, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo. Dos películas diferentes. Una del 80 y la otra del 2020, ¿eh? Dos épocas también diferentes. Con guionistas diferentes que han trabajado en obras diferentes, ¿vale? Y han aprendido en lugares diferentes. Con más de 300 trabajadores en cada una. 300 personas completamente distintas unas a las otras. Que sienten y padecen diferente, con diferentes habilidades. Las dos películas tienen diferente presupuesto. Y encima ya no eso, que lo han gastado en cosas distintas. Una, por ejemplo, ha gastado muchísimo más en marketing. Y la otra en maquillaje, ¿vale? Productores distintos con diferentes propósitos. Actores diferentes. Las dos películas también están dirigidas por dos directores distintos. Miles de horas empleadas en cosas distintas. Dos historias distintas en localizaciones distintas. Incluso de géneros distintos. Y piensa todo lo que te he dicho, ¿eh? Ahora vas tú y comparas esas dos películas. Lo estás viendo, ¿no? ¿Ves lo absurdo que es a veces comparar dos películas? Lo que sí que es lícito es que una película, pues, te guste más que la otra, ¿vale? Alien Romulus da asco porque Alien del 79 es mejor. Fíjate, ¿eh? Que Brad Pitt sea más guapo que tú. Que lo es. No te convierte a ti en feo, ¿vale? Incluso entiéndeme lo que te estoy explicando. Hay alguien por ahí que te encuentra más guapo que Brad Pitt. Pero ese alguien seguramente no comparó el primer día en el que te vio. Te dio una oportunidad, ¿eh? Con lo que te he dicho, tú dale vueltas. No compares. Ves al cine. Cada película es distinta. Intenta disfrutarlas. Cada película es única. Siguiente punto. Punto número tres. Libertad y respeto. Tú eres libre y más, sobre todo, hablando de opinión. Tú tienes tu opinión y más en el arte. Tu opinión es eso, tuya. Solo tuya. A mí me encanta debatir sobre cine, pero si tú quieres que respeten tu opinión, también tienes que respetar la de los demás. Es algo que parece muy obvio, ¿vale? Pero a veces se nos olvida. Debatir de cine no es un concurso, ¿eh? No hay un ganador ni un perdedor, ¿eh? Aprende a escuchar y a entender que cada persona siente de una manera. Lo que para ti puede ser caviar, para la otra persona puede ser bazofia. Y tu opinión no es la verdad absoluta, ¿vale? Intentar imponer tu opinión a los demás y no respetar la suya tiene un nombre. Se llama fascismo. Y no quieras ser un pequeño dictador, ¿vale? Eso no gusta. A nadie. Hazme caso. Y si no me muero en el intento por el calor que está echando, ¿vale? Que estoy sudando la gota gorda. Dejadme hablaros del cuarto y último punto. Y quizás el más importante de toda esta guía. Solo es cine. Mira, un día mi hermano y yo éramos pequeños y estábamos debatiendo, estábamos discutiendo. De hecho, no me acuerdo. Era algo de Terminator 2. No sé si estábamos buscando un fallo de guión o hablando de los viajes en el tiempo. Ahora no lo recuerdo. El caso es que nos estábamos enfadando un poco, ¿vale? Y se acercó mi padre, nos miró, y lo voy a recordar toda la vida, nos dijo. Sabéis que esto es una película, ¿no? Que todo es mentira. Que este señor que hace de Terminator es un actor que ahora mismo está en su casa. Lo sabéis, ¿no? Y hubo un silencio, ¿vale? Lo que se llama un bofetón de realidad. Amistades perdidas, incluso peleas físicas, ¿eh? Llegando a las manos. He visto gente peleándose, ¿vale? Gente poco evolucionada, evidentemente. Peleándose a puñetazos por diferencias en la saga de Fast and the Furious, ¿eh? O Fast y Furious. Es que no sé cómo se llama. Fast and the Furious o Fast and Furious. El caso es que he visto Peña pegándose. Parejas rotas. He visto gente perder su empleo, ¿eh? El trabajo. O el típico tío o tía que está en el cine ahí comentando en voz alta. Todo enfadado lo que no le gusta de la película. O resoplando cada vez que hay un plan o cualquier cosa que no le guste. Amigos míos, preguntaros, ¿vale la pena? ¿De verdad? Es solo cine. Para ti que no vives de ello es una pasión, una afición. Si Tarantino hace una mala película, da igual. Mañana tendrás el mismo trabajo, la misma familia, la misma pareja. Y si estás enfadado, por ello las mismas tonterías en la cabeza. Keep calm. Métetelo en la cabeza. Es solo cine. Ese maravilloso arte que nos fascina y nos flipa. Pero es solo cine. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no haya sido una pariza y que si tú tienes esos problemas, ¿eh? De ira y de mala leche. Pues hoy esta guía te haya servido un poco. Iba a deciros que hasta septiembre, ¿vale? Pero no sé si me podría aguantar. Y es que me gusta hacer vídeos para vosotros, no me voy a esconder ahora. Y recordar que esto está creciendo y que cada día estoy más contento, ¿vale? Tenemos una gente en la comunidad maravillosa. Y tú también puedes formar parte de ella, ¿vale? Suscríbete, dale like, comparte el vídeo, comenta, hablemos. Hablemos entre nosotros. Tenemos un grupo de Telegram que estáis todos invitados. Bah, no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo, que por cierto ya lo estoy haciendo y sé que os va a molar. Cliffhanger. Y sobre todo queda un poquito de verano, ¿vale? Aprovecharlo. Sal por ahí, desconecta, ¿vale? Y voy a ser pesado y te lo digo siempre. Vive, haz lo que quieras. Pero si tienes un ratito, mira cine. ¡Suscríbete al canal!